Y a ver como, uuuh, bicho Ostras, me ha quitado un poco de vida, eh, que mala Muy buenas y bienvenidos por fin a un nuevo vídeo Antes que nada deciros que como ya muchos sabréis Estas últimas dos semanas He recibido ataques informáticos Me han hackeado Youtube Gmail Steam Telegram Se han cebado de forma máxima Ahora ya lo tengo solucionado, al menos eso creo Agradeceros el apoyo que me habéis dado por redes Sois chachis chachis Y bueno, hoy voy a jugar a Survival Nation Un juego sandbox de supervivencia y zombies Que también tiene, pues, toques de rol Es un juego que por lo que he jugado La verdad es que me está gustando bastante Pero bueno, os voy a poner lo que es el principio Para que veáis un poco como son las mecánicas Primero de todo elegimos personaje Voy a elegir a este hombre Aquí lo podemos personalizar un poco Yo esto tampoco me he fijado en muchas cosas Yo voy a saco Movimiento Tenemos movimiento libre Y, a ver De transporte Mano dominante Yo soy diestro La derecha También es para zurdos Esto es para Donde queremos el control O sea, hay que movernos O sea, con el mando izquierdo Eh, tipo de rotación Giro suave o giro rápido Yo voy a usar el suave Se puede jugar de pie o sentado Y está en español Así que bueno, hecho Y aquí voy a ir a ajustes Esto de aquí es lo mismo A ver, un momento En vídeo Lo tengo puesto en alta Aún hay una más A ver, un momento En ultra Pero como estoy grabando Lo voy a dejar en alta Porque el juego Aún tienen que pulirlo un poquito Y también tiene modo viñeta Por si os mareáis Y creo que ya está, ¿no? Región del ping Europa Vale El juego es multijugador Lo podéis jugar Hasta con tres amigos más O sea, un total de cuatro Claro, no lo he probado A multijugador Me valía probarlo, la verdad Eh, atrás Eh Ahí Pues nada Vamos a empezar Solo Y aquí ya empezamos Vamos con el tutorial Relay Veo que la hora de llegada Prometida No se ha cumplido Imagino que algo te habrá retrasado Bueno, sea como sea Me alegro de que estés aquí al fin Estoy junto a la sala de operaciones Rúmete conmigo aquí y hablamos Movimiento para movernos con el izquierdo Para girar con el derecho Perfect Y para correr Pulsamos ¿El teatransporte? No, no Tal como está Perfect Y aquí estamos ya En el juego Mirad como se ve A mi personalmente Me gusta como se ve el juego Se ve guay Lo que si que es verdad Que para correr Mirad, corre Para mi un poco lento No se si después Se podrá mejorar el personaje Pero para mi de momento Es un poco Lento Bueno, vamos a ver al relay Ey Misión Vaya, vaya Pero si eres tú Cuanto tiempo Me alegro mucho de verte Yo también, relay Tenemos que ponernos al día Pero antes Léete las normas básicas De supervivencia Para nuevos miembros Si, ya sé que no te hace falta leerlas Pero las normas Son las normas Si el campamento sigue en pie Es porque siempre las cumplimos Ok Que reconozcas a dos personas Mike y Antonio Te ayudarán con los conceptos básicos Pero Veo que tú también tienes el reloj De superviviente Vale, aquí tenemos el reloj El agua Y el hambre O sea, la sed y el hambre Perfect ¿Sabes sobrevivir? No se aproveches No, no, tranquila Que ya sé cómo va esto Muy bien Eso es todo Ve con Antonio primero Luego nos vemos Ok Aquí Misión Perfect Perfect Aquí nos marca la misión Habla con Antonio Aunque también Las tenemos aquí En misiones Que esto después Lo veis un poquito más Pero de momento Vamos a ver a Antonio Que nos lo marca allí Eh, Antonio, cocinero Parece que sea como una geisha Que corre Hola, Antonio Hola, soy Antonio Responsable de la comida En el campamento Antes era chef En un restaurante Muy prestigioso La estrella Michelin Ahora me dedico A garantizar Que todo el mundo Tenga algo que comer Por cierto Coge unos tomates Te vendrán bien Vale Ok, siguiente Que sí, que sí Vamos a coger tomates Son tumacons Vale, lo guardo aquí En la mochila En la mochila Tres Cuatro Y cinco No te cortes Como entre unos cuantos He visto como los mirabas Vale, me como uno Aumento confirmar Me como otro Me sube la Eh, me quita el hambre Otro Y Ahora el agua Es el barril azul de allí El barril azul Aquel de allí Hay que sacar la cantimplora Que es con este Con este Y pulsando el grid Y vamos a llenarla allí Hasta cero Oh Tiene que estar guay Este jugarlo multijugado Le tengo que probarlo Acá me harían unas burbujitas El juego también está en pico Y también vas a ir en quest 2 Lo que de momento No tiene cross game O sea, no se puede jugar Una versión con otra Vale, tengo la cantimplora Que me dice que beba Bebo Cien por cien Tenemos un poquito más Ey Ahí Es que cocina Ahora ya sabes lo básico Recompensa Diez De experiencia Quince de dinero Misión activada Algo con alcance Habla con Mike Mike está allí Vámonos Yo estoy jugando Ahora en pantalla Al Dice Gone Y bueno Marcando las distancias Me ha recordado bastante A esto Hay un campamento Vas mejorando al personaje Hay zombies No sé A mi el juego Ya os digo Que me ha sorprendido Y me está gustando Bastante Yo sé que no lo he probado Multijugador Ey Mike 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 La única tienda De armas Que necesitas Y la única Que hay Claro Ok Jejeje Debes ser la persona De la que hablaba Ridley Me dijo que tienes Información militar ¿No? Ahora lo comprobaremos Veo que llevas Un arma cuerpo a cuerpo Sí Vea ese muñeco Imagina que te quiere comer Aquel de allí Vale Vamos a coger El arma Que ya tengo aquí Mirar No traspasa Tiene física Vamos a darle Va el pelo Al muñequín Mira eh No traspasa No traspasa Placa Placa No está mal El freeback eh Tiembla Está bien Vale Vamos a buscar la pistola Voy a dejar esto así Voy voy Tenemos que comprar A este hombre La pistola Comerciar Pistola La compro Y ahora Que compre munición ¿Verdad? Compra munición Oh Vale Siguiente Siguiente Como recargar Disparar los objetivos Allí Voy a coger la pistola Eh no No me la he puesto Un momento Hay que ponérsela En el inventario A ver Inventario Eh Armas Esto Equipar Aquí Y ya nos aparece Aquí Ok Recargamos Armamos Vamos Con una mano O con dos eh El disparo Se siente Súper guapo La verdad Súper bien Ahora con Mike Vale Mike ¿Está convencido de qué? Mi preparamiento Militar Impresionante Se reconocer a un buen cliente Cuando lo tengo delante Si alguna vez necesitas algo más letal Y puedes permitirtelo Ya sabes donde encontrarme Ok Ya puedes volver con Rilly Misión completada Vamos otra vez Con la Con Rilly Luego vengo contigo El juego va bastante fino Aunque Ahora lo van mejorando Y van Porque hace poco Iba peor de rendimiento Lo han retocado Y funciona mejor Pero aún le faltan más parches Y Tiene una El juego tiene una hoja de ruta Que la verdad es que está bastante guapa Lo que le quieren hacer ¿Eh? Rilly Quizá esta información te llegue algo tarde Sobre todo porque ya has conocido A algún miembro del campamento Pero deberías No da tiempo Tiene una buena selección Seguro que encuentras algo que te guste Vale La situación igual te parece algo relevante Pero sin estas pequeñas cosas ¿Qué nos queda? Ven a verme cuando hayas hablado con Christy Vale Con Christy es Vale La de La ropa A ver Christy ¿Qué tienes por ahí? Para venderme Misión Hola No me preguntes como lo sé Pero eres la nueva incorporación ¿Verdad? Si necesitas ropa nueva Que no digo que la necesites Has venido al sitio correcto Echa un vistazo sin miedo A ver ¿Qué tienes por ahí? A ver No tío Parezco el de viernes 13 No, no me gusta esto No, no, no Ah no La puedo quitar Ah vale No la he comprado todavía O sea que nada A ver los pantalones Si hay alguno Que No Y camiseta Que sea negra Oh no tío Si esto No la va Esta misma Ah ¿Tengo pasta? No Solo tengo 45 A ver ¿No me regalas nada? Vale, vale No me regalas nada Habla con relay Otra vez La de vueltas Pero si Es que no tenía un duro Me hubiera dejado un poco de pasta Todo muy caro ¿Y cómo le va Christy? Espero mejor No me lo digas No me ha hecho nada En fin Ya sabes Todo lo que hay que saber De cara a tu primer encargo Caza con estilo Habla con relay Ya lo tengo hecho Ah vale Relay Ya es hora de que tengas Tu primer contacto Con los zombies Espero que recuerdes Todo lo que te hemos enseñado Si no tendrás que improvisar Ok Mata algunos de los que estén fuera En la entrada del campamento Vuelve cuando hayas terminado Vale Vamos a la entrada del campamento Por allí Aquí también tengo Un momento El mapa Que lo veáis Como es A ver A ver A ver Lo puedo ver Este es lo que es El mapa A ver Parece pequeño Pero No es tan pequeño Y ya os digo Que quieren ampliarlo O poner otro mapa Yo que sé Tengo que ir aquí Venga Jugar La manosa Por los zombies La puedo recargar Manualmente O que No No A ver Como la No Pues no No sé Igual sí Bueno da igual Aquí en el Days Gone Y ahí vamos con la moto Una cosa que no me ha molado Es que aquí por ejemplo Al menos de momento No podemos trepar Y esto En VR Lo que pide Es trepar No me digas que no O sea que esto Moraría que trepar Esperemos que en un futuro Lo pongan Mira Los zombies aparecen De la tierra Turista Infectador Lo que te da experiencia Tío Que juego me mola Que juego me mola A mi Más A ver A ver A ver Nivel 2 ya Nivel 2 ya Toma Tío Vi Más Bicho Vale Vale Tanto me sueltan cosas Vale Es de metal Crafteo máximo ¿Cuántos me quedan? Ah, ya está, habla con Relay Eh, me he quedado con las ganas, eh Ay Hasta lo que vamos a dar es exploración máxima Lo va por ahí, ¿no es? Por ahí A mí, ya os digo Sé que me repito, pero Es que lo que está jugando, de verdad, es que Le veo un juego guapo Es que es guapo el juego La musiquita de campamento Aquí no puedo trepar Ah, un momento, un momento Espérate, ya puedo, ¿no? Habilidades Vale, supervivencia, combate O resistencia Creo que la chica me lo dice ahora, así que voy a ir Que me lo diga la Relay Vamos a hacer las cosas en orden Oh Ha sido fácil Fácil, fácil Has conseguido Sí, pero creía que ibas a tardar un poco menos Perdona Te falta un poco de práctica Pero bueno, ya que has ganado un poco de experiencia Es un momento para aprender un nuevo método de supervivencia Gracias a las habilidades Puedes hacerte cargo de tus capacidades De supervivencia, combate o resistencia física A ver las habilidades en el menú Ok Ok A ver, esto que me da El arte de la escalada Adquieres un conocimiento útil sobre tus enemigos Y gracias a eso puedes saber su nivel de salud ¿Ves? Yo voy a elegir Preparar cócteles Yo voy a coger este A ver, un momento Este Aprender Ok, ya he aprendido Seguro que el señor te ayuda Primer encargo Hecho ¿Ahora qué? Ahora con Antonio ¡Antonio! Ah, un momento la comida Como estoy de comida Mira, de sed A 51 Ya que estoy aquí Ok Y la recargo Hombre, esto Hay que ser prevenido Eh, ahí ¡Antonio! ¡Hola, tengo una tarea! Pero hay que hacerla fuera del campamento Mata unas cuantas liebres Recoge su carne Y busca unos palos Ok Voy a hacer nada Pero esta Lo que me da para aprender a usar el arco El arco no lo tengo todavía Pero ahora lo conseguiré A la hora de conseguir carne para comer Es mucho más útil que las armas Vale Voy a hablar conmigo cuando lo tengas todo Mata dos liebres Consigue dos unidades de carne Y dos palos Vámonos Max Encargado de recursos del campamento Luego nos vemos, ¿eh? Bueno Como ya tengo el arte de trepar Esto no lo puedo trepar A ver si voy a poder trepar aquello Esto seguro que sí ¿Veis? ¡Eh! ¡Cómo mola! ¡Oh! Y ahora esto Vamos a probar si ahora sí No se puede Es lo que decía Que esto Pide a gritos Que se pueda trepar O sea Por favor Desarrollador El juego es muy bonito Pero esto que se pueda trepar Porque si no No pongo una escalera Bueno Vamos por Los conejitos Y los palitos A ver A ver Palitos Palitos No Aquí veo una piedra A ver Conejitos ¿Se escuchan por ahí? Ah, mira Me lo marca ahí ¡Oh! Conejito Me da mucha pena La verdad que Pero Es el juego Carne Una de carne A ver Si encontramos palitos Por aquí Voy a elegir Mira, un palo Aquí otro palo ¡Oh! Es para comer, ¿eh? Habla con Antonio Vale, vale Ya está Voy a ver a Antonio Yes No la he perdido, ¿no? Es por aquí Me va a traspasar Me va a traspasar Aquí le falta el Bon, bon A ver si escucha El bicho por ahí ¡Oh! Está guapísimo, ¿eh? Como dispara y todo Se siente cómodo Mira Papel de baño Ah, no ¿Esto qué es? Contenedor de que no me ha dado tiempo Ah, misión disponible Un momento ¿Por qué me he marcado por allí? Yo no voy por allí Yo voy por aquí Creo que es ¿No? Ahora estoy un poco perdido Oh, no Ah, mira Un champiñón No, me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Voy a hacer caso a eso Ven Ah, mira Ahí me he dejado algo Una botella Turista infectado Placa Placa Experiencia Experiencia Ah, era por ahí Que es verdad Placa Placa Piezas de metal Venga Ahora vamos a aprender A cocinar Conejito A la barbacoa Bueno, a la barbacoa no A la leña Eh, hasta luego Cristi Eh, me ha saludado Qué maja A ver, un momento Como estoy de comida Uy, tengo hambre Bueno, ahora como Voy a comer el conejo La carne de conejo Misión Estás de vuelta Como habrás sospechado Ahora toca cocinar la carne Coge esta tela Crea un palo de cocinar Y cocina la carne En la brasa En la hoguera Ok Eso sí Ten cuidado Ten mucho cuidado No quemarla Para fabricar objetos Veo la pestaña Creación Del menú Haz clic en el objeto Que quieres crear Y luego haz clic en crear Opción que aparezca Bueno, vamos a verlo mejor Confirmar No, está en algún momento Eh, por qué se puede Está tan alto Creación El palo Crear Con esto Con el Esto de aquí Que no sé qué era Que era un paño o algo Vale Hecho Y ahora Vamos a Coger el palo ¿Vamos a dar el palo? Esto Bueno, lo he dado porque Inventario Ah, esto Usar Y ahora Esto Usar Y Ahí Jugar Ahora sí Vale Ah, qué rico Ya está hecho Ñam, 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 ñam Pues sí que me ha quitado ¿No? Ahí Vamos a comer un poco más Porque Me he quedado con hambre Me voy a comer, eh Vale Vale Vale, cocinar Antonio Bien hecho Lo pillas Está bien hecho Jaja En fin Quédate todo lo que has traído Jajajaja Te voy a poder comer los tomates, eh Usar ¿Qué me ha dicho? Había que el campamento a cambio de una recompensa puedes ayudar a traer ministros o despejar zonas infestadas de zombies Vale, vale, vale Siempre hay algún recado que hacer Me voy a comer Bueno, ahora aquí tenemos las misiones A ver, ¿dónde están? Las misiones Habla con Madison Habla con Camila Secundaria En este momento ninguna Recados Aquí tengo Habla con Relay Habla con Madison Vamos a, por ejemplo Hablar con Relay ¿No? Otra vez Voy, Relay Que también la puedo marcar ¿A la qué? ¿No? Seguir Si ves Es Madison Con Relay Seguir Misión activada Hola, Relay De nuevo Estaba buscando Tengo una tarea urgente para ti Vale, va La hago y ya lo quito Porque ya más o menos veis de que va Mata a zombie Que mate a zombie Vale Mata a zombie Un poco escueta, ¿no? La, a ver La misión Mata Ah, ma Mata a seis zombies Vale Pues venga Vamos por aquí ahora La pasta que tengo Me la marca aquí Tengo cien Si no pillaría algún arma Para que vierais ahí Ta 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 Venga Zombies Zombies Oh ¡Venga! 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 Ostras Me ha quitado poco de vida ¿Eh? ¡Qué mala! ¿Me ha soltado nada por ahí? No No Carajillo ¡Oh! ¡Bicho! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Placa! 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 Contenador de plástico Nada más por aquí Está en el suelo, ¿no? ¡Placa, placa, placa! ¡Nivel 4 disponible! Vale, ya está hecha la misión Voy a subir de nivel un momento Habilidades Buena forma, mejor la condición física Y en consecuencia, sprintar consume menos vigor Aprender ¿Qué más? El hibrio mejoran para que pueda llevar más cosas en la mochila De igualmente esto no Esto va a aprender Supervivencia Ah, no puedo, vale Ah, era un corajillo Pues nada Hago esta misión y ya Lo voy a quitar porque Claro, esto Lo suyo es profundizar mucho más Avanzar mucho más Yo como iré Bueno, el juego me lo voy a pasar Y además que lo quiero jugar multijugador Este juego lo quiero jugar multijugador porque Ah, mira, ya puedo ver, es verdad Ya puedo ver La vida de los Infectados porque lo he mejorado Veis que ya se ve Lo que digo, que lo jugaré multijugador A ver si Lo puedo jugar y Si veo algo muy interesante Pues subir otro vídeo La verdad es que a mí Me mola Ya solamente haciendo esto Ya veo que el juego me gusta Y ya está Venga, hablo con Riley Y ya lo quito No puedo cambiar esto Este no lo puedo quitar No, no Este no lo puedo quitar El cargador No No, 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 no No puedo Vale, pues Me haría pie a laburarme más Para que pudierais ver Pero Es que yo tengo probo pasta Vale, relay Todo trabajo Tiene su recompensa Bien hecho ¿Me das mucha pasta? 100 Le apetece sobrevivir Bueno, hay más misiones aquí Ahora con Madison Pues nada, lo que os he dicho Yo voy a dejar aquí ya el vídeo Voy a quitar aquí el arma Ya más o menos podéis saber Si el juego os puede gustar o no Gráficamente es guapo Mecánicas están chulas Sí que es verdad que faltan Eso de no poder trepar De que no puedas craftear Realmente Sino que sea crafteando con Con el menú Igual que pasa con el Zenith Pues bueno, no sé Pero bueno, que está guay A mí el juego me gusta Y lo voy a jugar Lo voy a jugar porque el juego Me mola Y como estoy jugando al Dice Gone En pantalla Y me está viciando Pues Los iré turnando Así que Nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!